Música 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 Oye, nos regrupamos y entramos los cazas todos juntos Que ya nos cazaron Sí, sí, esta primera quiero cazar Vale, vale Va a tantear, va a tantear A ver, los cazas tenéis la ventaja de que lo iréis más rápido Por tanto podéis entrar antes, no hace falta Con Stuka son 6 minutos de reloj A una altura más o menos del bombardero 1.500 por ejemplo Lo digo por... Porque vamos a entrar con el motor apagado Mientras esta peña empieza a dar acera con los cazas, ¿vale? Vale Entonces tenemos que subir alto, claro Pero los cazas, ¿venimos por el duelo de volando abajo? Sí, no, los cazas nos vamos a agrupar un poquito al norte de la formación Seguidme a mí Un grupo de Stuka deberíamos entrar desde el oeste, suroeste Y otro desde el este o el norte Sí, exacto Los Stuka, una vez nos separemos Cazas y Stuka Vosotros los dividís, nosotros también Vale Vale, los cazas todos un poquito hacia el norte conmigo Los Stuka es al sur de Mazagran Al sur de Mazagran ¿Vale? La pina sepaseada con el motor apagado Ah, vale, que vamos a entrarle desde el oeste Sí Vale, 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 vale Mira, por ejemplo Vete, yo con las dos cuentas Y uno más Por el oeste Y el resto por el este No hay nada ¿Cómo llevar las dos cuentas y estrellarte? Te pregunto Pues si yo acabo de llevar cuatro penkets y el 111 ¿Un piloto automático? No Al tablador y voy probando y usando cada uno ¿Cuánto has dicho que ha llevado? Cuatrocientos mujeres Madre mía Y dos cuentas Este repartió medallas de bombardea todavía, ¿eh? Y dos cuentas La de Rebaba y la de Xanatos Madre mía Rebaba que no habrá comido una luna en su puta vida Y a ver Con medallas Vale, vale Vamos a irnos más al norte del río Vamos a entrar desde el norte, ¿vale? Vale Chicos, tenemos que sincronizarnos, ¿eh? Son las 8 y 29 ¡Qué buena! ¡Qué buena! Yo tengo que tardar un minuto y medio en entrar con mi otra cuenta Tiene una diferencia de un minuto Vale, vale O un cuadrante, vamos O un medio cuadrante Oye, ¿Jota está con nosotros? No, va con nosotros No sé por qué Pero está aquí, ¿no? Sí Sí, sí Sí, que yo ya me entero O sea, los cazan para arriba Al norte Al norte, sí Por eso te digo Que es el único que está suelto ahí Jota la va liando siempre Somos solo 5 estupas Suficiente, sí Pero luego cambiamos también Somos 5, sí Hombre, si teníamos toda la bomba Se supone que no muere algún Ya veo el puente uno No, ese no es No, eso no es de allá También hay que ver Pues es un poquito complicado Más que nada Al despegar Despegas uno Dejas subiendo un poquito Vale, si de vosotros Tirad ya directamente hacia el sur Llame uno a vosotros Y hacemos la primera pasada Vale, a ver dónde están los grupos Vale ¿Qué puente atacamos antes? Sí Yo me concentraría de uno a uno Primero a la uno Y luego a la dos Por ejemplo Paso aquí Yo iría a uno Entonces cuando empecemos con el a uno Y esté jodido Tiran todos los bofos hacia la dos Hay que dejarlos todos A punto de caer Exacto Y al final Por aquí ya giramos Bueno, aquí me va a caer ya la lluvia Que te cagas Y mirando vosotros Donde están los bofos Vale Vamos girando Vete Vamos Yo estoy El líder El líder de los Stuka es Vete ¿No? Que no tiene 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 Pero uno tiene que dirigir Claro, claro Uno tiene que dirigir Vete Rokun La zona En la que estamos Nosotros Tenemos Una zona De nubes altas Que podemos subir Para posicionarnos Encima de los De los Puentes Hay que tener en cuenta Que vamos sin motor ¿A qué altura tenemos que...? Yo también estoy a dos O tres mil Si hacemos lo de Darman De ir por encima de las nubes Ok Y ahora mismo Estamos a... ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, lo han dudado aquí A tres mil justos Están las nubes Venga, a tres mil Me tiran cuando Cuando pasamos Para que no lo detengan Vamos a ver Ya, si ya no tengo velocidad Joder, siendo de noche es mucho más difícil Tío, he puesto un montón verlos Ya Se ve el fogonazo, ¿eh? No, solo la trazadora era como antes, ahora se ve el fogonazo, ¿tabó? Pero vamos, que nosotros los boscos ni puto caso, ¿no? Nosotros a los puentes Sí, sí, nosotros a los puentes Bueno, estoy hablando de localizarlos y tal, digo, bueno Suerte que no estás allá, tío Son un poco malos, a mí los aliados ya me hubieran derivado 5 veces Kukal es bueno, ¿eh? Kukal es un poco bueno Vale, Kukal es una carretera junto al río Voy a empezar con DKM ¿Vale? Hombre, si los casas no limpian Podemos trabajar Vale, chicos, los que estamos embajagados, ¡vamos ya! Nada, medio Llaman 5 Los fogones, le he caído yo, ahí está ¿A cuánto apagamos el motor? A 3000 metros, más o menos A 3000 metros, más o menos ¿Tú has apagado ya, vete? No, aún no Vale, avisa, avisa cuando apague Si me sirve de referencia, voy detrás tuya A mí ya me han derribado Vale Venga, fuera motor Fuera motor Coño, no se me activa la sirena No lo pique No, la sirena Cuando des el freno de picado se activa la sirena No, ya no es sorpresa, venga Arrancame el motor Me he caído de motor Ok, ya no es sorpresa, venga, arrancame el motor Me he caído de motor Coño, yo no lo sabía Ya lo sabía Ya lo sabía para la próxima ¿Esto qué? ¿Bombardeo continuo o nos alejamos? Antes de volver a pasar No, una pasada, te alejas como puedas y vuelves Vale, vale Vale, me han partido la ala Uy, como tiran los cabrones, que es tú El que muera, revise el estatus del puente Y así vamos viendo como va ¡Abajo el puente! Hostia, hola A ver quién nos va tirando Vale, entonces a uno down ¿Eh? A uno down No, no está No, que no, que no, que no Que no ha dicho algo ni nada Vale, vale Yo he dicho que ha pasado por debajo el puente Ah, que ha pasado por debajo, que loco Está haciendo experimentos Dentro de nada, esa cara del cuchillo Hombre Madre mía ¿Dónde están cabrones? Es que cabrones Me ha tomado por culo de darles cuenta Los... 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 No he podido sortar, tío Voy y chupolude Me lo había jugado y he muerto Ayayay Si hacéis un picado directamente, os van a cazar Haced el picado más exagerado antes del bombardeo Para cuando empecéis a remontar, ahí es cuando os soltáis ¿Cómo haces los aliados? Vale Cuatro más soltadas, voy a... voy a partirles por abajo Vale, 4 Yo he soltado las 4 de ahora Yo creo que he dado... dos o tres Oye, ¿podemos estrafear los bojos o no? O si soltamos ya volvemos Sí, sí, cera, cera Ah, vale, pues para morir aquí Chicos, 37% de daño Un poco ¿Qué la de... ¿El A2? ¿El A2 cómo está? El A2 no sé Ah, coño, ese es el A2, espérate No, 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 no... Ostia, están los dos al 37 Perfecto, perfecto, el A2 ¿Me lo hago con las bombas? ¿Quién ha ido...? Nada, me estoy liando El A1, el 37, el otro 0 ¿Y qué puntitos que me dan? Claro, si damos, te dan punta Claro Los han matado si estés Ahora llegamos a la M3 o nos esperamos? Ahora yo diría que mejor llegamos a esa autolesa Voy a hacer un experimento A ver Solo es tu cacicaza, ¿sabes? Si, 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 si He adorado a ti ACHI Vale, ahora tengo preparada la sirena bien ¿Os habéis cargado algo? Ya me he cagado Bien Están pegaditos a la roa Y ese, a ver El cojo ese que está dando de la FB No se le puede tirar la de la FB Te haría guay Me he cargado un botón también No se le he acudido Me he acudido un botón también No se le puede tirar la FB Me han rotado Es que entrábamos varios, ¿eh? Claro, claro, claro Si hubiéramos tenido la de 250 A mí me estaban tirando Y veía que estábamos cayendo Otro más A mi izquierda, no sé qué era Si me hubieran dejado tirar La de 250, ese puente estaba cayo ya Sí, hombre, ese puente ya estaba dado A mí me tiraron cuando me retirabas Y de la primera pasada me tirabas todo Recordad que quieren sirenas, ¿eh? Sí, sí, yo ya configurado Es que con dos teclas un lío Lo he puesto todo en una y ya está Voy a hacer una más bonita Esto para grabarlo Supongo que sí estará haciendo el vídeo Sí, yo estoy grabando Ah, de nudo, sí Pues ya se escarón que está aquí con nosotros Menos mal que no hablemos Antes sí que hablo mal, ¿eh? Cuando le pasas, cuando le pasas Si Pero antes y antes, eh No hay conocimiento La Virgen Qué manera de morir, chaval La Virgen Sí, yo estaba Voy a salir con caza La próxima, así que voy a salir con Stuka Vale, entonces yo cambio para la próxima, ¿vale? Como quieras Vale Cargando contra A2 Próximo No me salió por debajo de un ponte, por los pelos, me enganché con el ala. Acran, ¿tú o leas? Bien, bien, bien. A ver si soy capaz de hacer lo que yo creo que es. Ya están durando. Bueno, solo es medíbula, 8%. ¿Tarda 50% en un 8%? Sí, más o menos por ahí. La del 40 creo que queda del 47% y las 4 más o menos por ahí, al 40 creo. Vale, vale, vale. Venga, voy a hacer un rasante que lo vamos a flipar. Por el río, eh. A ver, qué mal. Medí a dos. A ver, hay que comprobarme. Escúcheme, yo intenté meterme por debajo del puente. Pero no sé coña qué pasó, me enganché con el ala. Creo que los puentes ya no están como antes. Ya está, ya está. Con todo chico. ¿Pueden decir estado del otro puente? A dos. Ya, ya, ya. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No. No, no. No, no, no. No, no. Vale, uno menos. Vale, dos cargas en el A1, en el A2, perdón Buena, las vi Sí, yo también, yo he dado dos y dos Este A2 va a caer pronto, entonces Yo he seguido el río y he tirado dos en cada puente, se puede hacer uno A1 está, uno está al 50% y A2 al 35% Pronto, caramba Les estoy campeando un poquito el FB Ay, qué cabrón Sí, yo también, pero no, yo quiero localizar a los bufos que están por los puentes Hay uno que está pegado en el lado oeste Está saliendo un LAPI, ¿no? Pero, ¿cuál de los puentes? El LAPI Voy a disparar a LAPI a ese tío Ay, que no me puedo controlar ¡Yija! ¡La fiesta pegaba! ¡Maledita! Bueno, como la guerra Venga, ¿quién viene en camino con bombas? Yo estoy, que no me jod... Yo no sé cómo no me derriban, Nalo Yo mismo estoy, que casi no puedo girar Vale, el ha privado Buena Oye, no me disparéis Estoy con el HT Estoy con el HT moviendo piezas ¡No me disparéis! ¡No me disparéis! ¡Woooh! ¡Los dicen que me han reventado! El pobre acarreando y le matamos, tío ¡Jajaja! Ay, puta, he estado pegando Ahí está ¿Otra vez? Tío vivo, eh Tío vivo, eh ¡Pff! Creo que se me ha quedado esto ¡Me cago en la puta! Me he llevado a un... A un... ¡Pof, pues puede también! ¡Bien, bien! Sigue en el A1, del lado oeste Roar ¡Pollón! ¡Pollón! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Egueridio, odio! ¡Jajaja! La cuenta es rebada ¡Jajaja! Cabrón, el manet Tentó cazarme y traspasado por debajo del puente ¿Cuentes alcanzados o no? Bueno, bien ¿Te da más punto a eso? Lo que pasa es que esos trainings, tío Tiene necesito punto para... ¡Joder! Esto no me va bien, tío 62% Uno y 378 62, Juan El Sur El Sur ¿Ya sabemos? ¿Terminamos o vamos igualadito? Vamos, vamos Lo termin... Lo termin... Joder, como estoy... Lo terminamos ya, ¿no? Vale, vale Yo estoy de acuerdo Uno menos y... ¡Bah! Ya está Si se concentra todo el fuego más Es que yo, en cuanto se le ha limpiado un poquito de bofor hemos podido bombardear sin problemas, claro Sí, 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 sí Se ha sido la clave, pues Se ha sido la clave Yo he bombardeado yendo todo el rato por el río La ras de agua Yo he metido 3 de 4 Y... Siempre me he alineado y nunca tuve problemas, eh Sí Sí, sobre todo esta segunda vez Yo he hecho las dos pasadas Y es que ni me han tirado, me parece Por eso Por eso Se ha limpiado Claro, estaba en la FB No sé si ya había limpiado eso, pero... Joder Pelotados de la primera pasada... Joder Limpiado de puta madre Yo creo que esta me he cargado 3 o 4 Joder, que buena 5 me he cargado antes Y 7... En total Dados Chicos... Eh... Sirenas, ¿vale? Sí, sí, yo... Ahora se irá desactivando Sí, sí, sí Pues que el pull es con un rufoque Es que esto es lo que mejor va para... Que tiene más potencia Claro Eh... Revienta, ¿no? Es que va a poder haber hecho con un 109 Digo, es gilipollas Y puedo sacar un rufoque De todas formas, a mí se me da mejor el G, eh Para... para atacar a tierra, así Pero tiene muy poca munición Ya, pero... Si la ministra es una granada Es una granada O sea, no... Venga, me lanzo, eh Vamos allá Va solito, sí Tiene... No estáis No estáis No estáis No estáis No estáis Venga, no estáis Volviendo a lo de antes El SIV Me ha cocido Pero tela, eh Y estaba controlando con el LMG dispuesto a una ventana, salía por la ventana y me mataba, ¡me cago en la puta! Oye, Pula... Lloro, si es que bueno... ¿Pula cuánto mato en su salida de LMG cortando la carretera? ¿El Wambly? No sé... Pula, Pula... Bien, ¿no? Vale... Sí, bueno, soy Wambly, pero... Es Wambly, pero... ¡Ah, coño! ¡Joder! Vale... Ya le diría yo, no sé ni igual... Hostia, hombre, me he parado a 6... ¡Qué paso de la FB! De la FB... Coño, en la FB había un montón de bofos, claro... Sí, mi madre... Cuando trafé yo, a ver que había 6 o 7... ¿Y un 111 para una pasada de FB? No, está metado... Estaría chachi... ¿Y el 110? Con bombas, dices... Está vetado... Soles tú, caes... Y cazas... Lo que molaría sería que cuando voláramos con los puentes... Es un caza... Vale... Creo que da... Cuando voláramos con los puentes que salgan todos los puentes... Todos con 111, tío... Una super... A eso me refiero... Un piloto automático... Hombre... Para ir un fotito tiene que molar, ¿eh? Claro... A un vídeo mejor... Cuando se vean ahí 80.000 bombas de 250 kilos contra el sur... Pues sí, podemos plantearlo, sí... Pues eso... Nos vamos a la campaña y conquistamos... Eh... Esto... Joder... ¿Cómo se llama? No... También... Nosotros solo... Solique... Oye... ¿Tenemos algún puente down? No... Creo que no... No... Ok... Vale... Hago la pasada... Sobrados... Yo no me acuerdo dónde tengo configurado el freno de... La sirena de Stuka... Como es buena, como es buena, ¿eh? No... Vale... Dos impactos... Me ha dado perfecto, eh, tú... Muy buena... Me encenso el puente... Sigo con la... Mierda... Mamba... Uy... A ver... Si me deja... Con la siguiente... A ver... También le ha dado al puente... Pues dos... Vale... Dos más... Uy... Los otros no le di bien... Mierda... Otras dos... Al puente sur... No sé cómo estar allá... Es donde puede quedar mucho... 84... El sur... 75... El norte... Sí... Y hierro... . Guau... Me reventaron... Me ha pesado el Lisbeth Esto si que es complicado, despegar con los dos a la vez Joder, es verdad, es verdad tío, esto tiene que estar cerrado Otro impacto Pero literalmente a la vez 92% de daño el del Sur Vale, vale, está listo 92 y 75 El del Sur, el del Sur 92 Osea macho, le vacío medio de munición en esto y no muere En dos boscos, no ha muerto Solo me da como leve, que cabrones Tienes 4 metrallos, me das cuenta, que quieres Uy, voy a estar de caso No muere macho Lo voy a despegar hombre, lo voy a despegar Volando en formación conmigo mismo Tenéis que probarlo Muy divertido Si es que me va, me va Si el otro día me saqué con la segunda cuenta que podía Un HT para remolcar a Kukal y a mi mismo Madre mía, que cosa rara es aquí el juego No tengo más que dar Es una cuestión de Es una cuestión de Poder Darle bien al tablador Y ya Es una casualidad, te sigo y te copio los movimientos A ver que pasa Ambo va 75 a la 1 Copia, copia Me refería cuando fueras a bombardear el plato de melona Me refería cuando fueras a bombardear el plato de melona Ah, vale 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 Vale, te metes a por a 2 tu Taki, intento yo Digo, intento yo a 2 Vale Venga Yo que voy a danza o no Ah, que lleva el goma también Claro Vale, vale Pues no sé Quédate A ver qué pasa Ah, el que quieras Creí que ibas por detrás Prueba a 2 mismamente Bueno... El Cucar El Cucar El Cucar Eh, vete Y ve Si picas en un puente Remontas Y te cruzas con otro Y sueltas las otras dos Vale, no? Si Dos en cada puente Vale, vale Si, si, si Es que lo he hecho antes Y he dado una en cada puente Si ¿Quién va al puente sur? Porque ese va a estar volado Cuando alguien vaya Yo Vale Puente sur hacienda Si ves que está volado Bajalo Buah, llevo un montón de estuca delante A ver que va a estar volado seguro Si se va el puente A por ellos, eh? Claro, claro Oye Cucar Oye Cucar ¿Cómo se hace? Para que salga En el punto order Para que salgan los porcentajes Chicos Chicos Os queda La última pasada La última pasada La última pasada os queda Oye Terminamos Terminamos en breve Venga Juan, Juan ¿Lo escuchas? No, la cambiamos Muy bien Espérate Que le va a decir Del T de los 111 Última pasada Cierto, 111 Me están disparando todos aquí Venga Me voy a meter yo con el Meches bien delante Para marer los antieros, eh? Venga Puente sur, quiero notificación de derribo ¿Qué pasó? Se me ha puesto este rojo y me ha caído Me cago en la mano y se lo parió El giro El giro Si Demasiado Gs Muchos Gs, eh? Muchos puntos Gs 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 Delivado cuenta sur Si, el sur ya te he visto Todo hasta el norte Buena Vale, pico por la 1 Está el 83 Nuevo bombas Al 92 Vuestro A mi se me ha quedado legal a la pantalla Mierda A mi me ha follado Vale, está down Está down ya 111 El que pueda Si, los dos volados Buen trabajo Y nos han sobrado Y nos han sobrado bien 111 Están en las 4 de la mano Pasen en su cara ¿Ves que pasó? Jajaja 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 Y... sorpresa... ¿Qué pasa? Que le he metido a las 4 bombas a un antiagero y me he botado contra él también Se cae todo No creo que estoy par